Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, aunque no hay un corazón roto Si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí se va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, darte toda la noche Quédate otra vez, darte más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, darte toda la vida Quédate otra vez, es mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Tu recuerdo no sale de mi mente Ver mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, es mi mala perdida